¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Ah, es que esta plaza es mía. ¿Por qué la he cogido yo? No me lo pone que es tu plaza. No, no lo pone en ningún lado. Lo que pasa es que yo vivo ahí delante y me gusta salir por la ventana y ver el coche cuando me levanto. No es tuya, ¿no lo puedes poner allí? Pero es que esta plaza la he cogido yo. No me lo pone en ningún sitio que sea tu plaza. Pero usted sabe la alegría que me da cuando me levanto. No es que te gusta a ti ponerlo ahí, pero no es que sea tuya. Pero es mía, yo esta semana me la he cogido yo esta plaza. ¿Cómo te la vas a coger tú? ¿Dónde lo pones? Es imposible. Te da lo mismo, voy hasta media hora. Y ahora va a venir mi mujer de la compra. ¿Pero cómo va a ser tu plaza si no lo pone aquí en ningún lado? Es imposible. Si yo me cojo a la plaza. No es un aparcamiento público. No. ¿Cómo me puedes decir tú que es tu plaza? Que te guste la plaza esta, sí, pero que sea tuya, ¿de qué? Hombre, por eso estoy yo aquí esperando para que nadie se ponga. A ver, pero no es tu plaza, coño. Sí, es mi plaza. Esta semana, no, no lo pone, pero estoy yo vigilando la plaza. Pero, 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 no es tuya, hombre, coño. ¿Cómo vas a ser tu plaza? Sí, sí, es mía. Pero te da lo mismo que ya está en un cuarto de hora. Ahí porque es la plaza del vecino. Espere, 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 espere. Es que si pone el coche ahí, es la plaza de mi vecino. Llamo a la guardia urbana a ver si quieres la plaza. No, pero bueno, pero ya le digo, yo le diría que esta plaza es mía. Es tuya, que me gusta a ti esa plaza. Pero no es tuya, no lo pone en ningún lado, no pone reserva. Pues pongo una pegatina. Ahora ha aparcado la de mi vecino. Bueno, porque ahora me tiene. Allá usted, ¿eh? Llama a la guardia urbana. Vale, 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 jefe, ¿dónde va? ¿Dónde va? Vale, vale, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde ves que está bien aparcado el coche? ¿Está bien aparcado? Está en un aparcamiento público, que he pagado. ¡Que no es público! Tranquilo, jefe, que esto es una broma para el programa Levántate y Cárdenas de Europa FM. ¿Me puede enviar un saludo? Un saludo. Muchísimas gracias y disculpe, ¿eh?